¡Qué domingo! ¡Qué domingo, amigos! Se fue el clásico español de domingo, de Supercopa, el primer título del año, del año 2024, para Real Madrid. 101 campeonatos oficiales contra el 99 del Barcelona. Se ha hecho costumbre, se le ha hecho costumbre al Real Madrid golear a su tradicional adversario. Un clásico que termina con un baile extraordinario, monumental, de Real Madrid. Y, sin embargo, termina el partido, todos se abrazan, todos se saludan, no hay ningún tipo de inconveniente. Imaginen si eso fuera acá, si un clásico termina 4 a 1, todos los inconvenientes que pueden existir adentro de la cancha, fuera de la cancha. Primer mundo, desarrollo. Felicito a toda la gente que ha tomado la decisión, o que está tomando la decisión, de emigrar, aquellos que tienen la posibilidad de obtener la ciudadanía europea, de irse al primer mundo, más allá de que pasan cosas, por supuesto, hay países donde hay situaciones, pero la verdad que vivir en España, en Italia, es recomendable. Les recomiendo a aquellos que tengan la posibilidad, la posibilidad cuando digo la posibilidad es, de irse a esos países, más allá del arraigo, más allá de que se pueden extrañar o no, vayan, vayan a la madre patria, con nacionalidad que la van a pasar realmente muy bien. Ningún tipo de inconvenientes, termina el partido, se abrazan, el Barcelona felicita al Real Madrid, le dan la copa y se termina la historia. En lo futbolístico, un partido que tuvo un solo equipo en cancha, desde el primer momento, que incluso ganando 4 a 1, ustedes tenían 8 o 9, 8 o 9 jugadores del Real Madrid en campo de Barcelona, cuando Barcelona salía del arco. De eso se trata, de eso, a ver, es muy parecido a lo que intenta aplicar Bielsa en la selección uruguaya, que es presionar permanentemente al hombre con pelota. Esto es lo que hace el conjunto de Real Madrid, incluso ganando 4 a 1, incluso goleando 4 a 1, siempre habían 8 nuevos jugadores del Real Madrid en campo de Barcelona, no les salía absolutamente nada del equipo catalán, y en 10 minutos, 2 goles, Vinicius hizo lo que quiso. Yo leía recién a algún colega diciendo que había hecho un gran partido, Ronald Araujo, yo creo que cuando no tenés la posibilidad de sacarte la camiseta a Uruguay, es muy difícil poder opinar así, es muy difícil poder hacer un análisis así, cuando vos ves que Vinicius hizo un festín con Araujo, que la pasó mal durante todo el primer tiempo, que se va expulsado, como un jugador que se va expulsado, que la pasa mal, que se come un baile bárbaro, puede ser, puede haber hecho un gran partido. Y se come 4 goles, es análisis con la camiseta puesta. Y yo no estoy de acuerdo con eso, yo me saco la camiseta, hoy no fue un buen partido de Ronald Araujo, hoy la pasó mal en su conjunto, el Barcelona y el Real Madrid lo aplastó, lo aplastó de lo futbolístico, de lo emocional, le podía haber hecho 8 goles, no marcó a nadie de Barcelona, en el segundo tiempo estaba entregado el equipo catalán, y eso se vio, y hay dos cosas, lo futbolístico, insisto, y la actitud que no se negocia en ningún clásico, gran partido sigue Federico Bolvar en el Real Madrid, siempre parejito, siempre bien posicionado, siempre con buenos pases, con buenas filtraciones, con buenas diagonales, en su conjunto, en realidad fue un gran partido del equipo de Real Madrid, por supuesto hizo 3 goles Vinicius y fue la figura del partido, así que bueno, se fue el primer clásico español de la temporada, la primera copa la ganó Real Madrid, hijo ya a esta altura Barcelona de Real Madrid, veremos cómo encara el resto del año Xavi, que hoy, insisto, fue aplastado, una lección futbolística y anímica de Carlo Ancelotti, el técnico Menegue. Y como siempre, pueden comentar, se pueden suscribir, habrá más Crack Café para compartir.